Tú me tienes confundido y no sé cómo actuar Me dejaste con el frío, con mi forma de pensar Quedar solo como amigo, yo no lo voy a dejar Por mis sueños sigo y sigo, que algún día voy a llegar Por ti te han roto, lido tirado Pensando que hice mal, llorando tres a dos Di toda mi vida, pero fue en vano Cálmate partida entre tus manos Si tú te vas, yo no sé qué hacer Me duele mal, lo mismo otra vez Quiero amar, pero vos tormentas Mi dolor, ¿dónde estás? No lo sé Quiero amar, pero vos tormentas Mi dolor, ¿dónde estás? No lo sé Y ahora sé, ey, estás buscándome, ey Pasé la noche pensándote Ya son las dos y no me olvidé Y ahora decímelo, ey Solamente se olvidó Ni siquiera a mí me llamó Solamente el tiempo lo perdió No sé cómo hacer Si me amparará Cuando mi luz esté No se apagará Cómo lo hace, mira esa girl Me acuerdo yo cuando te besé Miro a lo alto y no atrás Pero con vos fue diferente Oh yeah, no, ey El tiempo pasó Lo que hicimos antes Ya no me dolió Yo no dependo de tu amor No dependo de tu respuesta, ey No quiero que vuelva, ey Tampoco voy a hacer que me duerma, ey Que no entiendas Que no entiendas Yo no me acuerdo de nosotros Cambiaste un momento a otro Mi felicidad no la noto Ahora el pasado duele poco Quiero amar, pero vos Dorme en tiás, mi dolor ¿Dónde estás? No lo sé Yeah, yeah, yeah Quiero amar, pero vos Tormentas, mi dolor ¿Dónde estás? No lo sé Yeah, yeah, yeah Conciente Correa Yeah, yeah En el aire, en el aire, en el aire